Ciudad de México, el Universal. Guión Mauricio Othman se mostró sorprendido por el tamaño del escote de su esposa Aislinn A través de un video compartido en Instagram, la pareja bromeó sobre lo sexy que lucía Aislinn, ambos acudieron a la premier de Ya veremos, película protagonizada por el actor mexicano. Oye, creo que traes angina de pecho, expresó Othman, mientras Aislinn se cubrió un poco el escote que robó miradas. Tápate por el amor de Dios, una bufanda, expresó, a lo que la actriz dijo orgullosa, estoy presumiendo la chichi, comentó Aislinn, ma que cosa a a a con Aislinn Derbez, suegro o o arroba eugenio derbez pic punto twitter punto com barra bulbo click y 78, oligene, arroba capitán oligan, august 28, 2018. ¡Suscríbete al canal!